Hola que tal a todos cofis y bienvenidos una vez más a Yandere Simulator Y el día de hoy antes de iniciar a grabar iba a comerme estas ricas tenis de chispas Y resulta ser que ya me las había comido días pasados Es lo más triste que van a escuchar el día de hoy chicos Bien sorpresivamente el día de ayer tuvimos una actualización por parte de Yandere Dev en Yatere Simulero No agrega mucho al juego pero es cierto que Yandere Dev ha estado haciendo una que otra cosita Y con todas las cosas que ha estado haciendo ya podemos recopilar suficiente información para traer un video de esta actualización También Yandere Dev nos menciona que está por sacar la nueva actualización donde por fin veremos al club de música ligera El último club a añadir en el juego Cada día estás más cerca Osana Bien pues vamos a ver todas las nuevas cosas que Yandere Dev ha añadido en el juego en estos días Ya saben que los espero por acá chicos hoy viernes posiblemente tengamos juegos de terror Y mañana sábado vamos a estar contando historias de terror en directo Voy a estar leyendo sus historias de terror que me mandan así que chicos no olviden seguirme Así que ahora si iniciemos una vez más con Yandere Simulero Hola mis queridos compañeros las florecitas Los nadadores Los locos como el loco ese que hace la voz en detrás del juego como Kofi Los scoobies Quienes más tenemos por aquí Ah el budo este si me gusta muy bien Acá los pintores que nadie les importa El otaku que se vuelve bien pro Los que ya no tienen a la oka ruto y ya no nos interesan en el juego Y el senpai que es puto Hola Rival Chan ¿Cómo estamos? ¿Me permites hablar con los Kofis aquí? ¿Sí? Ok Bueno chicos Han añadido un nuevo minijuego en el club de artes marciales Donde nos podemos enfrentar a cada uno de los integrantes Incluido nuestro querido sexy budo cuadritos Masuta Este minijuego es para darnos una idea de un minijuego más Que van a agregar en el club de música ligera No sé cómo va a ser el minijuego del club de música ligera Lo que les puedo decir es que en el club de artes marciales Tenemos que hacer lo mismo que hacemos con los delincuentes Enfrentarlo ¿Entendiste Rival Chan? ¿Entendiste que...? No, no entiendes Bien, pero antes de eso una cosita que añadieron Y algo que casi no ha visto nadie Porque casi nunca llegamos al día viernes Vámonos hasta el día viernes Vamos, con el 5 cambiamos al día viernes Es que ahora todos los líderes del club Se reúnen para tener juntas de supremos líderes del club Igual yo creo que se ponen a ver capítulos de la Rosa de Guadalupe o no sé Pero vamos a ver qué tienen que hacer cuando se reúnen todos Hola mis queridos compañeros otra vez Pero ahorita ya no los saludo Vamos a ver si es cierto Se supone que se reúnen a las 3 o 3 y media en el meeting room Así que pasemos la hora de la comida Y pasemos nuevamente esto Ok, tenemos que dar puntitos a la biología Lo que nadie da Son las 3.30 Sigamos a cualquier líder del club En el cual no hay ninguno en mi salón Así que veamos Sukubi eres líder del club ¿Alguien que sea líder del club? Chicos, ¿alguien que me lleve al meeting room? Chicos, ¿alguien? ¿alguien? Creo que no ¿Y dónde es el meeting room? Oh Dios mío Necesito encontrar rápido un líder del club Aquí está, aquí está Sigamos al deprimido Y ahí viene el otro El Fresita Vamos a ver si es cierto que se reúnen Porque yo veo que ellos dos van muy juntitos Van casi haciendo yaoi Trio ahora porque se acaba de juntar el Soma Muy bien Este... Ahora me integro yo también Bien, vamos a ver si es cierto ¿Dónde está el meeting room? Creo que el meeting room está por acá, ¿verdad? Díganme que vienen por acá A ver Meeting room Aquí está Se supone que ahora todos se van a reunir aquí ¿Será esto cierto? Ay, ¿qué hace aquí la computadora de esta tipa? Bueno Esta es Megami Psycho Así que imagino que se une Que se unen las del consejo estudiantil también Oh, Dios mío Ya se sentó una del consejo estudiantil Venga, vamos a sentarnos acá de este lado Donde nadie me ve Aquí como el recluido de la clase Entonces hay sillitas para cada uno de los miembros del club Es cierto, todos se están acercando Incluido las del consejo estudiantil Oh, Dios mío Estas son las sillas para machos o qué demonios Aquí está la silla para los deprimidos Bien, y el fresón Aquí está la para el Sucubi Ah, no Donde esté Budomasuta es para los meros, meros sabor ranchero Aquí está Bien, Budomasuta se siente ahí Ahí va el que caga Y nos falta uno, ¿no? Sí, nos falta aquí Bala del club de música ligera Y aquí están debatiendo Oh, esto es interesante, chicos Vean a todos los líderes del club reunidos La chica de las flores Bien Tú no me interesas El que caga El que le hacen la voz bien chido en detrás del juego El este tipo que no nos interesa El Shin que vino a quitar a Oka El este que actúa bien chido El panadero con el pan Nuestro sexy Budomasuta La que falta Y el Sucubidu Bueno, este es Freddy, pero todos me entienden Y aquí están nuestras queridas amigas del consejo estudiantil Y Megami Saiko Porque ella también tiene que estar en las reuniones del club ¿De qué discutirán? No sé Que le puedo robar aquí Espíritu Que le puedo robar Y nadie Nadie dice Eso, no me lo esperaba Bien, vamos a pasar a otro día de la semana Donde podamos hacer el miniojuego de Budomasuta Yo creo que el miércoles está bien Me alegra ver Cómo toma más vida la escuela Cómo se ve esto más alegre O sea Se supone que los líderes del club se deberían de reunir De hacer reportes a la máxima autoridad Que en este caso es Megami Saiko Y Yandere Dev lo está estructurando muy bien Me alegro, Yandere Dev Tú sí hiciste la tarea cuando eras niño Muy bien Hola mis queridos compañeros Por tercera vez en el día Espero ya no volverlos a saludar Chicos, estoy aquí con Rival Chan Y le estoy presionando espacio Y Rival Chan ya no hace Pues las cosas que hacía Rival Chan Cuando le apretabas espacio ¿Alguien sabe si le cambiaron el comando? ¿O qué pasó aquí? Ah, me cambié el cabello en el intento Genial Porque A mí me gustaba hacer saltar A Rival Chan Le he quitado el volumen No sé si esto estaba Pero aquí hay una espada Pues parece ser de madera O de práctica Pero no me acuerdo Que esta espada estuviera aquí Igual y ahorita me uno al club A ver si la puedo tomar Igual me quiero unir al club Para ponerme mi túnica de karate Y poder pelear alegremente con ellos Esta es Practicar Ok, pero me voy a unir Sí, me uno Perfecto Ahí está Vamos a ver si puedo tomar la espadita Pues creo que no No puedo tomar nada Bien Entonces se supone Que podemos practicar Veamos Practicar Aquí tenemos dificultades chicos Como no queremos ver la parte muy fácil Pasémonos a la parte Fácil A ver si con esto lo pasamos ¿Qué? Tenemos la pelea Ahí está Que están utilizando esa arma ¡Pum! ¡Pum! Es el minijuego de los delincuentes La he derrotado Bien ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Y que puedo agarrar el arma A ver ¿Que la puedo agarrar? No, no puedo Sí, no, 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 no puedo No puedo, no puedo ¿Ok? Practiquemos en la siguiente En normal Uy, ya quiero pelear Contra Budumazuta Pero vamos escalando A ver mi estimado chico Vamos a ver ¡Pum! ¡Pum! Soy lento, eh Soy lento ¡Pum! Otro menos Venga que estoy derrotando a todos en este club Lo único malo es que no puedo agarrar la espada Estaría genial Ahorita iba y atacaba al güerito de las hamburguesas Mmm, hamburguesas Bueno, pasemos a la siguiente dificultad Que se supone es la difícil Aquí vamos viendo Qué tan fuertes son estos chicos Vamos a ver si lo puedo derrotar ¡Uy! ¡Este rápido! ¡Bien! ¡Que lo he derrotado! Dios Sigue Budumazuta No sé si estoy preparado Para enfrentar a Budumazuta Uy, veamos si A ver Budumazuta Me toca enfrentarte a ti Tenemos que ganarle ¡Excelente! ¡Vamos a empezar! ¡Uy, Dios mío! Contra Budumazuta ¿Qué está pasando? ¡Estamos practicando! ¿Qué es esto, Yandere? ¿Qué es esto? ¿Por qué esta tipa viene? ¿Por qué esta tipa viene y me interrumpe cuando estoy con mi sexy Mazuta? ¿Qué te pasa, niña? ¿Qué te pasa? ¿Quieres agarrarte a golpes? ¿Dónde está el bate? Oigan, ¿dónde está el bate? Que lo traía Budumazuta A ver Esto obviamente es un bug A ver, vamos a ver Bien, nos enfrentamos Sin que nos interrumpa aquella, por favor ¡Uy, apenas! ¡Uy, Dios! Que me ha agarrado unas buenas hostias Venga, venga, venga Podemos, podemos ¡Oh! ¡Dios! ¡Budo! ¡No seas así! ¡No me pegues! ¡Oh, que ahí viene la otra interrumpa! ¡Que estamos practicando! ¡Por favor! ¡Eh! ¿Budo se acaba de meter la espada? ¿A dónde? Se la puso en la espalda Y ahora Dios, aquí todos me interrumpen No me dejan pelear contra mi estimado Budo Ok, nuevamente vamos a pelear con él Espero no me interrumpan Porque, qué mala onda Que el consejo estudiantil venga y interrumpa las prácticas Ok Sí podemos, sí podemos, sí podemos ¡Dios! ¡Que sí la apreté! ¿Me va a dejar golpeado? ¿En serio? ¡Oh! ¡Dios! ¡Budo, eres malo conmigo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me equivoqué de tec... ¡Oh! ¡Me ha dejado herida! ¡Dios! ¡Me estoy equivocando en todo! ¡Estoy... ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ahora viene esta! ¡Todos nos han interrumpido el día de hoy en nuestras prácticas! ¡Todos! ¡Absolutamente todos! ¡No hay personaje del consejo estudiantil que no interrumpa! ¡Que budo está! ¡Budo está difícil chicos! Llevo varios ratos intentándolo ¡Uf! ¡Me equivoco muy fácil de verdad! ¡Me equivoco en las teclas! ¡Es que aparecen! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Una que la tiene! ¡Bien! ¡Oh! ¡Me gana, me gana! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya la tiene a la primera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder! ¡Rápido! ¡Tengo que ganarle! ¡Esto es todo o nada, budo! ¡Todo o nada! ¡Bien! ¡Que sí la apreté! ¡Que sí la había apretado! ¡Dios! ¡No voy a poder con esto chicos! ¡Este es mi último intento! ¡No voy a poder! ¡Dios! ¡Y miren que budo se enoja! ¡Se enoja bastante! ¡Véanle la cara! ¡Y luego se pone como pandillero! ¡Me ha dado una buena lección! ¡Chicos! ¡No se amontonen! ¡Yo también me quiero cambiar! ¡Y bueno! ¡Pequenos detallitos que va añadiendo Yander Dead al juego! ¡Esto nos puede ayudar para cuando nos enfrentemos a los delincuentes! ¡Tengamos un poquito más de práctica y podamos derrotarlos! ¡Imagino que la dificultad que va a tener Osoro Shidesu en este minijuego va a ser equivalente a la que vimos en Budo Masuta! ¡Es decir para ganarle tendremos que estar practicando una y otra y otra vez contra nuestro querido Budo! ¡Así que cofis! ¡Espero que el video de hoy haya sido de su agrado! ¡Si es así por favor apóyame muchísimo con un like! ¡Si eres nuevo te invito a suscribirse porque hay más Yandere Simulator, Creepypasta, Tokidoki, juegos que sé que te van a encantar! ¡Así que nuevamente! ¿Qué más puedo decir? ¡Soy God of Coffee! ¡Nos sintonizamos! ¡Nos tirando los carteles! ¡Nos sintonizamos! ¡Luego! ¡Suscríbete al canal!